¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su compa El Travieso, nos encontramos aquí en la Ciudad del Pecado, Las Vegas, Nevada, con mis compitas ¡CAPAS DE LA SIERRA! ¡Ay no, mamá! A ver, un saludo para la gente de Travieso Elías, sigan su página Sigan la página de Travieso Elías, pero obviamente también sigan la música de mis compitas que hoy recibieron premios A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo estuvo el evento de hoy? Pues estuvo muy chido el evento de hoy, recibimos un premio y nos divertimos mucho conociendo mucha gente del medio Artistas, nuevos talentos exactamente que van empezando y obviamente los apoyamos mucho Y pues bien contentos de haber recibido este premio A ver, cuéntanos también, ¿hay alguna gira que vayan a hacer por California, allá por Los Ángeles, por el Condado de Ventura, Santa María? Por esos lados, cuéntanos un poquito, ¿qué planes hay? Si hay algo para que la gente se ponga atentos y bueno, aparte de este día, ¿no? Aclaro que sí, mi nombre es Luis Guadarrama, hay una gira, ahorita es Durango, es 2024 Y es el tercer año, tercer año que se hace esta gira Bien contentos, ya estuvimos en California, estuvimos en Las Vegas La próxima semana vamos para New Jersey Las fechas terminan creo que en noviembre, ¿verdad? Las últimas fechas Las últimas fechas son en noviembre, Durango, es 2024 Donde se presentan los máximos exponentes de la música laranguense Contrío 81, Conjunto Atardecer, Montez, Alacrán Musical Y por supuesto, el poderoso duranguense de Capaz de la Sierra Así es que bien pendientes de las redes sociales De el Durango Fest 2024, de las redes sociales de Capaz de la Sierra Para que estén bien pendientes, ahí vamos a estar poniendo todos Todos donde se venden, donde vamos a estar Así es que... Estén atentos mi gente, pero antes de que cortemos Déjenme decirles una cosa Nosotros sabemos, por ahí nos contaron Que el Fest de Duranguense Más famoso que se hace Es en la ciudad de Chicago ¿Eso es cierto o no? Pues originalmente el duranguense Se inició allá Se inició en la ciudad de Los Vientos, Chicago, Illinois Muchas de las agrupaciones Se puede decir que la mayoría Son de allá de Chicago Orozco, El Durango, Macizo, Montez, Alacrán Esa, Alacrán Incluso Capaz de la Sierra Se fundó en la ciudad de Los Vientos, Chicago, Illinois Y allá es donde Pues originalmente se dice La cuna del duranguense La cuna del duranguense Exactamente, fíjate, pero fíjate Es una cosa bien bonita Yo creo que Ahorita que tocas el tema De que el mejor evento es en Chicago Gracias a la respuesta de toda la gente Hemos visto lugares llenos Eso nos da mucho gusto Aquí estuvimos el día 13 de septiembre Y pues hubo mucha competencia Estuvo peso pluma Estaban los bookies Estaba la MS Yo pensé, la verdad Yo dije, pues vale, es bien poquita gente Y iba a pelear el canelo también También pelear el canelo El evento fue en el Silver Nugget Lo hicieron afuera Porque no iba a caber la gente Y eso es algo bonito Yo creo que eso te motiva A seguir adelante El duranguense sigue vivo Así es Así es Bueno, en realidad No ha perdido No ha perdido Por supuesto que a toda la gente Le gusta el duranguense Para bailarlo Y desde hace ya muchos años Y actualmente sigue pegando El duranguense Así que mi gente Los invitamos a que sigan por ahí La música de nuestros amigos Capaz de la Sierra Hoy no más Un pedacito de una rolita Un pedacito de una rolita Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Eso Se encargamos Bien pendientes De redes sociales De acuerdo al escop Vamos a dejaros una foto Para antes que lo vayan